...tenés que llamar al 4258-8069. ¿A qué número? 4258-8069. ¿Y ahí por quién preguntamos? Por Leo, por Vivi. Ahí está, claro que sí, bien, perfecto. ¿Está lloviendo, Maga? Sí, parece que sí porque está toda la gente con paraguas. Ahí está. Así que sí. La respuesta es sí. Claro. A menos que estén todos tapándose del sol. No, pero viste, por lo menos se ve desde acá, desde el tercer piso de la radio, una llaviznita, esa que molesta. Sí. Bueno, esa. Bien, perfecto, dame una de por. Sí, Gustavo, porque Racing, que va a jugar a las 20 frente a Estudiantes el próximo sábado de Visitante, finalmente, en principio, iba a haber hinchas visitantes, o sea, los hinchas de Racing, vos y Jero, si querían, pudieran ir al Estadio Único, pero finalmente no va a haber hinchas visitantes porque, según comunicó la Comisión Directiva de Racing, esta mañana lanzó un comunicado diciendo que la previde, no iba a brindar la garantía, exactamente, la seguridad para la gente una vez que salga del estadio. Así que, por ese motivo, no va a haber hinchas de Racing en el Estadio Único de La Plata. Con lo que respecta al fútbol ayer, Gustavo Gou se había entrenado diferenciado porque tenía una molestia en su doctor, pero esta mañana ya se entrenó normalmente y seguramente va a ser titular el sábado ante Estudiantes. Ahí está, bien, perfecto. Los teléfonos, Maga, por favor. El contestador 63792030 por WhatsApp, nos pueden escribir al 1123229189. Les decía más temprano que había una profunda conmoción en ámbitos educativos de la Capital Federal como consecuencia de que una docente se había ausentado desde el jueves pasado del colegio número 2 y también de la escuela número 23, ¿no? La cuestión es que esta mujer aparece en el día de hoy en Entre Ríos, o al menos hoy es donde se da a conocer precisamente su aparición con vida. Luis Ignacio Pereira es comisario principal de la comisaría número 1 de Chajarí, precisamente en Entre Ríos. Hola, comisario Pereira, soy Gustavo Mura. Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, buenas tardes, Gustavo, para usted y toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Tengo entendido que la señora María de los Ángeles Yanotti apareció allí en Chajarí, ¿es así? Sí, efectivamente, bien lo decía. A las 13.30 nosotros tomamos conocimiento por parte de una encargada de un hotel que habitaba acá dentro de la ciudad de Chajarí, donde había estado mirando un canal de aire de la ciudad de Buenos Aires. Sí, los canales que hablaban de la localización y búsqueda de esta docente, y nos ponen conocimiento de que esa señora estaba alojada en ese hotel, razón por la cual el personal de investigaciones se presenta en el lugar, efectivamente se la identifican a esta señora, comunicamos enseguida a la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Comisaría 43, donde tiene radicada la denuncia la pareja o expareja de la señora, nombre Alejandro, y nos pasan la colaboración a la Comisaría 43. Bueno, nosotros la tenemos acá, pusimos conocimiento a la fiscal local, al doctor Laroca, y bueno, estamos a la espera de que el personal de la Comisaría 43 venga a la búsqueda de esta docente. ¿Y se sabe cuáles fueron las circunstancias que llegaron a que esta mujer se ausente sin dar aviso a nadie? No, nosotros no quisimos, simplemente le preguntamos si cómo había llegado acá, o años anteriores había visitado la ciudad, y que se había ausentado por voluntad propia, simplemente por problemas personales. Nosotros no quisimos seguir investigando más sobre el hecho, simplemente la pusimos a disposición, hay una fichería interveniente de la provincia de Buenos Aires, bueno, ellos tendrán el trabajo y ver realmente cuál es el problema de trafondo de la desaparición, y bueno, y el chavo acá no se va a echar gris. Disculpe, tal vez mi ignorancia, pero ¿qué ocurre cuando se da un caso de estas características? ¿Qué hacen ustedes? ¿La detienen? ¿Les sugieren que vaya a la seccional? ¿La obligan a regresar al punto desde donde la están reclamando? ¿Qué ocurre con alguien que toma una decisión por ahí independiente y dice, chao, me quiero ir? Sí, por ahí, lo general, si no, si hay una localización y no ha tomado por ahí alguna fiscalía, se le notifica de que en tal lugar hay presa en una localización, hay una denuncia por medio, y se la notifica, porque si el machi sabiendo que no está contra su voluntad y ha venido por voluntad propia, esa señora está dentro de sus cabales normales y libre de circular. Por eso, y en este caso no había una orden de detención. No, nosotros tenemos una colaboración y donde nos piden, con conocimiento de fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos piden el resguardo de la femenina. Es decir, que nosotros estamos cumpliendo por lo menos, cumpliendo, bueno, vemos si para la noche no vienen, iré a informar al fiscal de esta ciudad de acá, de Chajarí, y a verlo paso a seguir. Seguramente le iremos a notificar de esa localización y si... Le piden un resguardo, le piden esta... Le piden un resguardo, exactamente. Está en resguardo, hasta tanto venga el personal de la Comisaría de Guadalajara que ya tenga que haber salido para la búsqueda de esta femenina. Claro, claro. Y esta mujer, ¿en dónde está en este momento? En este preciso... Acá con personal femenino en la Comisaría de Chajarí. Si ella se quiere ir a... Bueno, en este momento ahora dice, yo me quiero ir a Córdoba, ¿puede irse o no? Bueno, iremos a informar al fiscalía y veremos... Está bien, ustedes informarán, ustedes informarán, pero digo, ella, ¿se puede subir al micro, irse a Córdoba o no? Sí, no tenemos nada que diga, lo contrario. Ah, está bien, está bien. lo debemos decir, ella está en este momento está acá, ella está bien, no tiene ningún problema en aguardar, más allá de que está en resguardo de nosotros, no está con su voluntad, si ella quiere ir, bueno, iremos a informar previamente y... ¿y si se va? Bien. Pero por el momento no tenemos ese planteamiento por parte de la docente. No, no, pero de la forma que por ahí usted me lo estaba relatando, me daba la sensación de que estábamos hablando de alguien en calidad de detenido. No, 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 tengo resguardo. No es el caso. Bien, ok. No, no, no. Comisario Pereira, confirme usted que está bien, ella estaba ahí por decisión propia y bueno, también sigue estando por decisión propia, porque si quisiera irse se podría ir de allí. Exacto, exacto. Comisario Pereira, muchas gracias, muy amable. No, por favor. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí entonces confirmado María de los Ángeles Llanotti, la docente de Capital Federal cuya familia dio a conocer precisamente el lugar en donde podría presumiblemente estar también. Bueno, porque ya no sabía el esposo, aparentemente había tenido una discusión, algún disgusto, y se habrá ido, se habrá ausentado. Esperemos que haya quedado en eso y no que haya sido un caso de violencia que por ahí corre por otro carril y por ahí la mujer optó por irse antes de denunciar al marido. Anda Dios a saber. 15 minutos desde las 17 horas que tenés ahí, Maga. Necesitas capacitar a tu personal consultora, opción 1 te ofrece formación para mandos medios, cursos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz, recursos humanos para no especialistas, también cursos de oficios, carpintería, herrería, jardinería, autocad, atención al cliente y más. Además, informes socioambientales, asesoramiento a pymes y microemprendedores sobre mejoras de circuitos administrativos, control de stock y gestión de inventarios. acompañamos en todo momento la gestión de los recursos humanos para que tu empresa crezca. Cómo contactarse a través de su página web www.consultoraopcion1.com.ar al 11 21 53 15 91, sino a través de un mail info arroba consultora opcion1.com.ar consultora opcion1, formación permanente del capital humano. Bien, son las 5 de la tarde, 16 minutos en la República Argentina. Hoy, más que seguro que nos ocupemos de las idas y vueltas, de las marchas y contramarchas, de las internas que muchas veces uno cree que son provocadas dentro del propio gobierno, la coalición Cambiemos, ¿no? Pero estaba leyendo una declaración que hace Margarita Stolbizer, quien dice que lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo. La verdad que inmediatamente me dio que pensar en la alianza que ella formó con Sergio Massa que viene del kirchnerismo, ¿no? Habría que pensar si lo peor del estolvicismo es cuando hace masismo también. Son las 5 y 17. Pausa y volvemos. Encendemos el aire con las mejores canciones. Tengo que tratar... ... ...